La mañana de Cope Canarias, Mayer Trujillo. Bueno, son las 7 y 35 minutos, estamos en directo en Cope Canarias, y vamos a hablar de nuevo de agresiones a los profesionales de la sanidad. El último caso ha sido en Las Palmas de Gran Canaria, un hombre de 51 años de edad, que ha sido detenido por agentes de la Policía Nacional, por un delito de amenaza. El detenido amenazó nuevamente a la doctora con matarla en presencia de los agentes policiales. Fíjense el nivel que estamos alcanzando. Marta León, es secretaria del Colegio Médico de Las Palmas. Marta, muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Esto está llegando a unos niveles preocupantes? Muy preocupantes. El colegio está tremendamente preocupado por la ola de violencia social en general, y que por lo tanto repercute en el personal sanitario en general, pero también a quien represento que son los médicos en particular. ¿Y qué se puede hacer? Porque después del caso de la isla de Tenerife, del Hospital de la Canelaria, ¿se ha tomado algún tipo de medida? Bueno, medidas se están tomando de forma continua. Nosotros pretendemos más medidas preventivas, que sería la educación de la población, cosa relativamente complicada, porque esta educación debería empezar desde las escuelas, y luego, pues claro, medidas de contención. Una de ellas, pues precisamente, es la llamada inmediata a la policía para la contención del caso en el lugar donde ocurren, y para que efectivamente se recojan los hechos y se denuncien. Y otras, pues más medidas disuasorias, como puede ser la presencia de grupos de seguridad, los centros sanitarios, la disposición a veces de los despachos, para que los médicos no se queden atrapados, y sea el agresor el que esté más cerca de la puerta. Comunicar al centro que ante una situación, pues se pueda tocar un botón antipánico y que acuda algún compañero a la ayuda, pero, ya le digo, estos son más medidas de contención y de disuasión que de prevención, que es lo que realmente queremos, que no ocurra. Es que, claro, uno se pone en la piel de la doctora, del caso que estamos hablando, o de cualquier médico que ha sufrido una amenaza de estas características, y, claro, más de un médico dirá, ¿y yo me voy a complicar la vida, que a lo mejor me llevo aquí un golpe, o esta persona después me persigue por ahí porque no le estoy dando el tratamiento que me pide, o no le estoy dando la baja que me pide? Es complicado, ¿no? Sí, sí, es muy complicado, sobre todo porque nuestra formación está destinada a lo contrario, a preservar la salud, a cuidar del paciente, a aumentarle las expectativas y la calidad de vida, y de repente te encuentras que eres el que eres violentado contra tu propia salud, contra tu propia integridad física. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que atentan contra la ética, que es que no puede ser que un médico prescriba lo que le dice el paciente, que fue este el caso, que lo que pretendía era un cambio de tratamiento, distinto al criterio que tenía la doctora, por supuesto, que es la que tiene el criterio académico, científico, y es quien tiene que ponerlo. Pero eso, pues efectivamente, una baja laboral, una prueba diagnóstica, que los pacientes ya se han acostumbrado a llegar a la consulta muchas veces y decir lo que quieren y no lo que tienen. Entonces, la cosa se complica. Yo creo que efectivamente abogamos por una educación sanitaria, un respeto en general a toda la población entre sí, pero es que el personal sanitario y el personal de educación en particular, que tenemos un servicio social tan importante. Claro, fíjense que esto, a lo mejor nos encontramos desgraciadamente con que va más y no se podría tener un personal de seguridad en cada consulta, pero fíjense de lo que estamos hablando, que muchas veces los pacientes le piden cosas al facultativo que va en su contra, que no le va bien. Efectivamente, es que es por eso digo que no es ético, que no puede darle un paciente lo que pide si tú realmente piensas que eso no es lo que más le conviene para su proceso, para su patología. Y poner un personal de seguridad tendría que ser en la puerta de cada despacho, porque en este caso la situación se dio y había un guardia de seguridad que fue quien alertó a la policía. Sí, sí, no, pero es que además llegó la policía y continuó con la amenaza, con la policía adelante. Efectivamente, eso fue lo que invitó a hacer un juicio rápido, de hecho ya hay sentencia que se ha puesto una orden de alejamiento y se le ha multado, se le ha trasladado el expediente al otro centro sanitario, pero la verdad que se tengan que tomar medidas, un juez tenga que tomar medidas, a nosotros nos parece tristísimo. Marta León, Secretaría del Colegio Médico de Las Palmas, gracias por atendernos y un abrazo a todos esos profesionales que lo están pasando mal. Muchísimas gracias a ustedes.